C7 Bici. Muy buenas noches, bienvenidos a su programa C7 Bici. Son las siete de la noche con cinco minutos. Mi nombre es Alejandra Alvarado. Híjole. Bienvenidos a su programa. Si usted viera lo que yo estoy viendo atrás de cámara, también se reiría. Igual que se está riendo Claudia de la Cerda, que es una de nuestras invitadas. Ahorita haremos la presentación de nuestros otros invitados y lo invitamos a que el día de hoy se quede con nosotros de 7 a 8 porque vamos a hablar de un tema súper interesante. Se celebra el Día Mundial Sin Biciclita el próximo 22 de septiembre y pues va a haber algún evento relacionado para celebrarlo. Había escuchado usted acerca de este evento. ¿Le hace a usted, pues, cómo decirlo, lógica que solo por un día al año se deje la bicicleta? Esto hace un impacto grande, hace la diferencia, etcétera. Comuníquese con nosotros al 30 30 53 50 y déjenos sus comentarios porque el día de hoy, le repito, vamos a hablar acerca del Día Mundial Sin Bicicleta. Puede agregarnos al Facebook, nos encuentran como C7 Bici, todo con letra, y en Twitter como arroba C7 guión bajo bici. Y les recomiendo otra vez que apunte la línea telefónica porque tenemos un par de cortesías para un concierto que se va a llevar a cabo el 12 de septiembre allá en el Teatro Estudio Cabaret. Si usted ya escuchó quién se va a presentar este día y quiere participar por estos boletos, quédese con nosotros porque después del primer bloque le vamos a decir la mecánica para participar por esta cortesía que es un pase doble para irse a ver el concierto de Nubelbach el próximo sábado 12 en el Estudio Cabaret. Le doy la bienvenida a Anuar Fernández y a Claudia de la Cerda. Ellos vienen representando al colectivo ciclista de Jalisco, ya no lo voy a decir mal. Bienvenidos muchachos, ¿cómo están? Bien, muy bien, gracias. Ya se me enchufaron los cables que tengo ahí con la ecología. Hoy C7 Bici, bienvenidos muchachos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y pues ahorita también antes de empezar estaba yo ya creando un poquito de polémica de que si un solo día al año hace la diferencia, pero platícanme un poquito pues de antecedentes, de cuándo se celebra, por qué se celebra este día mundial sin auto. Bueno, básicamente esto comienza en Europa y para no entrar en tantos detalles de por qué o para qué, obviamente fue por personas que estaban en contra de los aumentos de los aumentos de la gasolina, obviamente también de la contaminación de los automóviles y lo difícil que era desplazarse. Entonces con eso comienza todo esto del día mundial sin autos. Como referencia muy grande, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara el 85% de las emisiones contaminantes las produce el automóvil. Entonces pues ya es una gran razón para dejar de utilizar el auto por un día o permanentemente. Justamente voy a hacer, aunque yo sé que no estamos en el programa de ecología, pero la semana pasada nos visitó Magda, la secretaria de medio ambiente y Guadalajara, bueno, sí, Guadalajara o no sé, no recuerdo si Guadalajara o Jalisco, estamos en segundo lugar, pero a nivel Latinoamérica, no es ni siquiera en México, a nivel Latinoamérica estamos en segundo lugar, en contaminación por ozono. Y esto que se debe, pues, al uso excesivo del carro, ¿verdad? Porque ya tenemos el parque vehicular por persona, es más grande aquí en Guadalajara que ni siquiera en el DF. Exactamente. Lo malo es la dependencia y toda la gente se queja de lo caro que están los hidrocarburos, etcétera. Y muchas personas también dicen que por qué los ciclistas no pagamos impuestos, etcétera. Pues, bueno, antes Guadalajara se distinguía por ser la ciudad bicicletera y la ciudad de las rosas. Hoy por hoy estamos muy lejos, nada de rosas y nada de lugares para poder plantar árboles. Cada día estamos perdiendo más arbolado, estamos perdiendo muchísima sensibilidad y, bueno, obviamente se les cobra los automóviles porque la infraestructura que se están haciendo, pues, es obviamente para tener más automóviles en la ciudad. Y, pues, bueno, ¿qué les puedo decir? Los ciclistas podemos andar en la montaña, podemos andar en lugares en donde no necesariamente tengamos que utilizar un pavimento precisamente, ¿no? Entonces, pues, sí, realmente lo que queremos es que la ciudad se concientice de que pueden utilizar otros medios de transporte. Yo creo que parte también del gobierno y de toda la infraestructura, pues, es crear mejores condiciones para que tengamos transporte mejor, no sé, no sé si mejor, más eficiente, porque hay muchas rutas en donde pasan cada cinco minutos y hay otras rutas en donde tienes que esperar 30 o 40 minutos para poder esperar un camión, ya viene lleno. Y, pues, obviamente prefieres tomar tu automóvil, pero, pues, no lo compartes también. O sea, son muchas cosas, es mucha cultura vial, es conciencia y cosas que no, ya no tenemos, ya la hemos perdido. ¿Cómo se celebra o cuál es el impacto en otros países o aquí en México? ¿Es una caminata? ¿Depende del lugar? ¿Se hacen diferentes eventos? ¿Cómo se celebra? Fíjate que, bueno, el ciclismo en sí ha impulsado muchísimo todo esto que es la desincentivación del automóvil. Creo que tenemos una buena organización, una buena disposición. Creo que cuando te subes a la bicicleta empiezas a concientizarte de todo lo que dejas de tener cuando te subes al auto y ya dependes tanto de él. Cuando te subes a la bici, bueno, pues, encuentras muchísimas bondades en ellas y, bueno, el chiste es que a lo mejor tengas tiempo o la disposición de poder hacerlo. Pero en todo el mundo ya se celebra esta fecha, por eso es Día Mundial sin Auto, el 22 de septiembre. En esta ocasión no lo haremos el día 22, aunque obviamente a nivel gobierno, como ya se estableció desde el año pasado aquí, pues, obviamente tratarán de no utilizar los automóviles y se les invita a que vayan a trabajar en bici. La población, pues, obviamente va a tener un poco menos de tráfico vehicular, pero sería lo ideal que todos nos sumáramos a esta campaña para que pudiéramos ver lo que significa poder ir a tu trabajo. Digo, a lo mejor si trabajas a 20 kilómetros de tu casa, pues, no lo vas a poder hacer. Pero, pues, a lo mejor sí a realizar otro tipo de actividades o a sumarte a un paseo ciclista nocturno a ver qué es lo que te ofrece la bici, ¿no? ¿Por qué tanto defendemos este noble vehículo? Mucha gente no lo entiende por eso, porque no se ha subido, ¿no? Y no se sensibiliza. Pero sí, este, tratamos de que en todas las ciudades se pueda ofrecer este día, ¿no? Y puedan concientizarse. ¿Les ha tocado en alguna de estas celebraciones? Aquí en la ciudad llueve y se hace caos. Este, hay sol, hace caos. Por todo se hace caos vial, ¿no? ¿Les ha tocado que en este día haya tanta participación ciclista que se convierte en un caos para los automovilistas que están viendo más ciclistas y que digan, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no se invaden los ciclistas? Siempre se quejan. Y más este día. Sí, claro. Sí, hay muchas personas que aún no lo entienden, que no entienden el porqué de este fervor por la bicicleta, este amor que muchos están sintiendo, que otros lo agarran como moda también. Pero bueno, ahora sí que por moda, por lo que sea, es un buen hábito que puedes comenzar a tener. Pero sí, sí hay caos en estas celebraciones. En esta fecha, sí. Fíjate que el año pasado tuvimos una reclamación de Don Gus en esa ocasión, porque cuando nos tomamos la foto en el Puente Atirantado, muchísimo, se creó mucho caos. Por dos, tres minutos, quizás cinco que estuvimos allá arriba parados, los automovilistas estaban enfurecidos. Comprendemos que a lo mejor tengan una urgencia, comprendemos que a lo mejor algún vehículo de emergencia pueda venir. Y en este año es algo que estamos reformando. No vamos a ocupar toda la avenida. Por las calles que vamos a circular, vamos a dejar un carril para que los automóviles pasen. Creyendo que empatizar de esta forma y respetarles un carril, pues bueno, va a provocar que los automovilistas puedan ver la cantidad de gente que estamos rodando, que estamos acudiendo y que estamos convocados para que, bueno, pues se concienticen un poco y digan, bueno, pues a lo mejor no me cae muy bien, a mí se me hacen un estorbo, pero pues puedo convivir con ellos. No puedo darles un espacio, puedo darles cinco metros a no treparme a su bicicleta con el auto y respetarnos unos a otros. Eso es algo muy importante. Colectivo Ciclista es lo que está haciendo. No queremos crear conflictos viales. Queremos crear empatía y conciencia para que ellos sepan que estamos luchando, obviamente, por un lugar, un espacio, pero respetando también que ellos, obviamente, tienen una velocidad de desplazamiento mayor. Vamos a ir a nuestro primer corte. Lo reitero en nuestra línea telefónica, es el 3030-5350, porque tenemos un par de cortisías para ir este sábado 12 de septiembre al concierto de Nubelbach, 3030-5350. Regresando, le digo cuál es la mecánica para que participe. Vamos a nuestro primer corte y ahorita regresamos. Estamos de regreso en su programa C7 Bici. El día de hoy estamos platicando acerca del Día Mundial Sin Auto que se celebra el 22 de septiembre. Aquí en la ciudad lo vamos a celebrar el 26, pero el día oficial es el 22 de septiembre. Si usted se quiere sumar a esta iniciativa de por un día al año, aunque sea dejar el transporte motorizado y unirse. Ahorita vamos a hablar de eso, que si es necesario utilizar la bicicleta para hacer esta celebración, pues piénselo porque es el próximo 22 de septiembre. Le recuerdo que tenemos un par de cortesías para ir a este concierto de Nubelbach que se va a llevar a cabo en el Teatro Estudio Cabaret este 12 de septiembre a las 21 horas. Si usted quiere asistir, tiene que ser fan realmente de esta agrupación. Y el pase para que participe por estas cortesías es que nos diga de dónde toma Nubelbach su nombre, por qué se llaman así y pues hay por ahí una explicación de por qué tienen este nombre. Comuníquese con nosotros al 30305350 y si es un fan nos va a decir por qué se llama Nubelbach, Nubelbach, 30305350 para participar por estas cortesías. Pero también si no quiere las cortesías, comuníquese con nosotros y díganos usted cómo pretende celebrar el 22 de septiembre, que es el Día Mundial sin Auto. Nos acompañan Anuar Fernández y Claudia de la Cerda, integrantes del colectivo ciclista Jalisco, porque nos están platicando acerca de unos antecedentes de este día, cómo se va a celebrar aquí en la ciudad, cuál es la diferencia, si hay alguna diferencia realmente por dejar un día el transporte no motorizado. ¿Qué pasa si no tenemos bicicleta y pero queremos celebrar? Hay otras maneras, a lo mejor como dices Claudia, el trabajo nos queda 20 kilómetros y no podemos irnos en bici, pero pues tampoco nos podemos ir caminando, pero podemos compartir el auto, podemos utilizar el transporte público. ¿Cómo podemos celebrar y unirnos a este día? Aunque no seamos ciclistas, si bien ustedes vienen representando al gremio ciclista, ¿cómo podemos hacer para unirnos a esta celebración? Lo que pasa que cada quien tenemos una distinta forma de poder hacerlo. Recordemos que el cambio lo hacemos internamente desde nuestra casa, ¿no? Los hijos están siendo educados por nuestros actos, entonces si usted no puede desplazarse a su trabajo en bicicleta ni caminando porque le queda excesivamente lejos, pues bueno, a lo mejor salirse a convivir con sus hijos a un parque ese día e inculcarle que bueno, el hacer ejercicio es importante y el dejar de depender del automóvil pues también lo es, ¿no? Salir a conocer algún lugar, pero sáquelos a lo mejor que tengan los patines, la patineta por ahí arrumbada, pues incítenlos a que puedan moverse de forma distinta. Nuestros hijos están siendo reflejo de lo que nosotros estamos haciendo ahorita y quizá antes, Guadalajara era un pueblo bicicletero porque pues obviamente nuestros abuelos se desplazaban mucho en bicicleta y a lo mejor por trabajo y era así como la bici exclusivamente de los hombres y para trabajo y para así, ¿no? Como muy, este, era como de cierta, cierto género. Bien ahora lo está haciendo de forma diferente, las mujeres estamos también marcando cambios en ello y nuestros hijos lo están haciendo. Tenemos varias compañeras que empezaron en bici y bueno, es como modas también ahorita el correr está haciendo como un boom y este, pues les están inculcando a sus hijas, ¿no? Que corran. El chiste es poderles decir, hazlo diferente, o sea, no te quedes en donde mismo, no seas una estadística más de un auto más en casa, de que si somos cinco, pues los cinco traemos auto. No es malo si puedes hacerlo, pero pues también concientízate de que a lo mejor puedes convivir un poco más con tus hijos. Si te desplazas en un solo coche y haces un tour y llevas a todos tus hijos, los conoces más, estamos muy apartados de la familia y la bici, por ejemplo, te une mucho, te da una empatía con tu familia increíble y si no lo puedes hacer con tu familia, pues lo haces para ti mismo y eso te cambia, te cambia el ánimo de estar viendo a tu familia diferente, te ven menos estresado y esto te ayuda, por ejemplo, si te vas y lo intentas así como a un reto, a lo mejor no me gusta, no quiero, me da flojera, inténtalo, vayas en bicicleta al trabajo, a lo mejor diez kilómetros le van a parecer una reverenda de grosería, sí, o sea, no, cómo voy a recorrer yo tanto, no, de verdad que la bicicleta es muy, muy dócil, muy noble y aunque le parezca ahorita muchísimo, pues va a ver que no le va a parecer tanto y cuando llegue su trabajo va a llegar completamente con un ánimo distinto, ya despierto, más despejado y obviamente pues a lo mejor es un poco complicado al principio, ¿no? pero bueno, pasando la primera semana yo le aseguro que se va a sentir diferente. El cambio completamente. Sí. Además este día es un buen pretexto para perder el miedo, ¿no? Porque muchas personas no se suben a la bicicleta para hacer trayectos un poco más largos por el miedo de que nunca han circulado pues por la calle, con el transporte público, con los automovilistas, etcétera y en teoría este día que va a haber más ciclistas en la calle, pues es como un buen primer paso para decir, órale, no está tan terrible, ¿no? Sí, pues no sé, yo creo que a todos nuestros paseos nos ha llegado ese tipo de gente, ¿no? Que tiene el miedo de rodar. Sí, claro. Y empiezan rodando con nosotros y ya te digo, agarras seguridad, agarras técnica y pues se te quita el miedo, no sé. Obviamente, obviamente eso es lo primero que uno tiene que quitarse el miedo, aprender a andar en la bicicleta, obviamente no en las vialidades grandes, pues obviamente primero te vas a un parquecito o con personas que sepas que ya saben andar en bicicleta, que te lo recomienden. Como lo mencionas, este día también no es como para que se aventuren todos a decir, ah, pues voy a, si no saben andar en bici, no es que pidan una bicicleta y se vayan a aventar, porque entonces a lo mejor les sucede algo que posteriormente les va a hacer odiar la bicicleta, si es que la libran, porque los accidentes en bicicleta, si no tienes la experiencia adecuada, obviamente, y hasta los más experimentados les puede suceder un accidente. Entonces, pues sí, obviamente a este día sí queremos que dejen de utilizar el automóvil, si pueden utilizar el camión. Lo último que les recomendamos, pues que compartan el automóvil, ahora sí que se organizan entre ellos en sus trabajos, en una empresa, pueden todos ponerse de acuerdo dónde se quedan de ver o organizarse, se levantan un poquito más temprano que alguien pase por ellos, o bueno, obviamente ya hay diferentes tipos de herramientas de movilidad en la ciudad. Entonces, pues muchos podrían utilizar los patines, patineta, irse caminando, corriendo, en bicicleta, los camiones, ahorita hay algunas rutas de camiones, como la ruta 54, que cuenta con 40 unidades equipadas ya con un rack para bicicletas. ¿En serio? Sí. Entonces, obviamente, pues están en una zona limitada de la ciudad, no recorre toda la ciudad ese camión, pero esas personas, pues ya pueden estar enterados de que 40 camiones de la ruta 54 ya están equipados con rack para aportar, pues si se quieren animar ese día, y esa ruta les sirve, pues lo podrían utilizar bastante bien. Fuera del aire estamos hablando del transporte multimodal, ¿en la ciudad es factible o todavía nos falta un pedacito o un mucho para poder transportarnos así de bici, tren, transporte público? Yo creo que estamos alcanzando ese nivel, estamos muy lejos obviamente de lo óptimo, de lo que es irme a un camión o tomar otro transporte, porque pues robo la delincuencia ahorita está muy dura. Yo te comentaba fuera del aire que mi método era que yo ya, pues como andamos por toda la ciudad, pues ya tengo mis lugarcitos donde llego y dejo encargado el caballo. Ya te conocen. Ya me conocen y sin problema, eso se lo recomiendo a todos los ciclistas, que lo hagan, no hay nada mejor bueno y ciclistas, automovilistas, todo, hay que socializar entre todos, o sea cualquier vehículo, tu automóvil, también le vas a decir a alguien, oye, pues ahí te lo encargo, porque se están robando de todo. Entonces, bueno, enfocándonos al día mundial sin autos, pues anímense a utilizar algún otro método de transporte, pregunten, que no les dé pena el que le digan a alguien, oye, pues voy a dejar mi auto por un día, aunque te agarren la carrilla va a ser algo bueno. Voy a llegar sudado a trabajar, perdón. La verdad no es tanto, te digo, te das tu tiempecito y poco a poco vas agarrando la maña para llegar 15 minutos antes y ya pues una limpiadita, bueno, ¿qué te puedo decir yo a ti, Alex, si tú lo haces cotidianamente? Mira, afortunadamente aquí en las instalaciones de C7 tenemos regaderas, así que yo gozo de ese plus. Ese tipo de cosas se les está pidiendo a las empresas que lo tengan para que obviamente los empleados hagan lo mismo, lleguen antes en su bicicleta, se puedan dar un regaderazo y órale, entran más despiertos. El colectivo ciclista está planeando algún evento en especial, se están uniendo todos los paseos ciclistas, ¿qué va a suceder el 22 de... Bueno, no es el 22, lo van a celebrar el 26, ¿cierto? Sí, en esta ocasión estamos intentando que todos los, bueno, los integrantes del colectivo ciclista Jalisco durante toda la semana del 21 al 26 de septiembre. ¿El 26 es viernes? Sábado. Bueno, se realizan diferentes actividades por medio de todos los paseos, las actividades estamos buscando que sean informativas para que las personas que nos ven todas las noches rodando sepan por qué lo hacemos, qué es lo que estamos buscando. Entonces, obviamente vamos a dar información de salud, pues, de la contaminación que se crea, que muchas personas, pues, no saben las cifras y, pues, no saben qué tanto. Que respiran todos los días. Ajá, exactamente. Entonces, más allá de la información que tengamos, que nosotros les demos en toda la semana y el día del evento, el día 26, bueno, el día 26 les explicamos, nos vamos a reunir desde las 4 de la tarde en el Parque de la Revolución, el Parque Rojo. Vamos a salir hasta las 5 de la tarde, pero, ah, les aviso, muy importante, ese día también va a haber una marcha ahí, entonces, para que lleguen temprano. Nosotros vamos a tomar otro rumbo, pero por las dificultades que se puedan presentar en el momento. Regresando al corte, nos platicas bien los detalles del evento que van a tener el 26, porque se nos... Ruta y todo. Ajá. Le recordamos que tenemos un par de cortesías para ir a ver a Nubel Bag. Díganos por qué esta agrupación toma este nombre. Comuníquese al 3030-5350. Queremos agradecer muchísimo a Víctor Estrella y a Luz Rosales, obviamente también a Juan Pablo Balcés, quienes fueron los que nos hicieron llegar estas cortesías para ir al concierto de Nubel Bag este 12 de septiembre, allá en el Teatro Estudio Cabaret. Vamos a ir a nuestro segundo corte, estamos en C7 Bici, platicando acerca del Día Mundial Sin Auto, que se celebra el 22 de septiembre. Ahorita regresamos. Continuamos en C7 Bici, tenemos llamadas de nuestro auditorio. Comuníquese al 3030-5350 y díganos usted cómo piensa celebrar el 22 de septiembre, que es el Día Mundial Sin Auto. José Luis Cortés de Guadalajara felicita al panel y él dice que el problema de los ciclistas es el terror de la velocidad que tienen los transportes públicos. Sí, es cierto. No existe una seguridad así con nosotros. Juan José González participa por los boletos y nos da una respuesta que está media... Nos estás dando la definición del nombre, pero dinos por qué se llama así el grupo para que sigas participando. Y Octavio Martínez de Cántaros Tlajomulco. Soy ciclista nato que pedalea desde los Cántaros Tlajomulco hasta López Mateos. A veces no nos respetan en el periférico, nadie lo hace. Llevo cinco años de ciclista y felicita al programa. Muchísimas gracias, Octavio Martínez, por tus comentarios. Y estábamos platicando antes del corte acerca de cómo se va a celebrar este día aquí en Guadalajara. Van a tratar de tener actividades durante toda la semana. Y nos platicabas acerca de cuándo van a salir, dónde van a salir, hay un paseo en especial. Anuar. Ahora sí, el día del evento es el sábado 26 de septiembre, ya casi 15 días. Pues dos días más. Y vamos a reunirnos a las 4 de la tarde, Parque Rojo. Vamos a salir a las 5 de la tarde. Vamos a hacer un recorrido alrededor de 15 kilómetros. No va a ser tan largo ni tan corto, pero se puede. Ahora sí que sí se puede sumar cualquier tipo de persona, niños, familias completas. Patines, patinetas. Patines, patinetas. No tiene que ser bicicleta. Sillas de rueda. Estamos ahorita, estoy tratando de invitar y me están por confirmar. Algunas personas dentro de todo eso, algunas agrupaciones de personas discapacitadas que andan en silla de rueda. Entonces, bueno, haremos ese recorrido con todas las personas que se quieran sumar, corriendo, todo lo que no tenga motor, es bienvenido. Y terminaremos alrededor de las 6 y media, 7, en la Plaza de la República, que está ubicada en la Avenida Chapultepec y Avenida México. Está sobre Avenida México, donde está el obelisco. Ahí tendremos algunas actividades donde nos interesa muchísimo que más allá de los que participaron en el recorrido, vayan más personas. Tendremos ahí musiquita. Pero más, lo más importante, tendremos algunos foros donde estaremos conversando, platicando, recibiendo información. Bueno, obviamente nosotros les diremos la información que nosotros tenemos. Ahora sí, de cómo lo hemos hecho nosotros para haber dejado el automóvil por más de un día. Tenemos temas de ciclismo, de reparaciones de sus propios vehículos, nuestras experiencias que hemos tenido arriba y abajo de los vehículos. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que las personas vayan y los que ya tengan algún conocimiento, pues vayan y nos lo compartan. Bueno, nos pueden contactar antes si tienen algún tema de interés, que les interese exponerlo. Para nosotros organizarlo en el programa y ya anunciarlo, que se va a hablar de cierto tema, que es lo que ahorita el programa lo estamos ajustando para ver todas las personas que nos están confirmando de qué temas van a hablar. Esto es muy importante porque muchas experiencias que hemos vivido arriba de cualquier vehículo, pues a veces nos las quedamos y no las contamos. Entonces, a veces son algunas muy buenas de reparaciones o aventurillas que te pasaron por ahí. Entonces, básicamente queremos que las personas se acerquen a informarse del Día Mundial sin Autos y cuáles son las alternativas para poder realmente no nada más celebrarlo por un día, sino pues ahora sí que dejar el automóvil varios días, utilizar otros vehículos que se alternen, que lo compartan con más personas. Lo importante de todo esto es que se les vaya contagiando a más personas, el hábito de dejar el automóvil, que lo utilicen cuando se necesite. Es muy fácil, hay latas muy bonitas, pero al final de cuentas latas, que te bloquean y no te dejan convivir con tu entorno. Entonces, ahora sí que a veces no hueles ni a, ahora sí que tanto los olores bonitos y los feos de los lugares por donde pasa. No te das cuenta de lo que pasa en la ciudad. A las personas no te das cuenta a veces, si van en otro carro y vienen atrás de ti, pues no te das cuenta. En la bicicleta, pues sí, estás viendo los peatones, estás viendo los automovilistas. Si hay un contacto más cercano, pase hacia tu ciudad, que obviamente las ciudades están hechas para todos y muchos las están desaprovechando. Y hay situaciones que se está abusando de que las personas no sepan aprovechar las vías de movilidad de sus espacios de movilidad en su ciudad. Y por ahí se vienen también los temas de delincuencia y todo eso por lugares abandonados. Fíjate que estaba escuchando precisamente en la semana, venía platicando con mi hija y hay un tema bien complicado que son los suicidios en el estado. Me pareció realmente increíble. Creo que llevamos casi 5 mil suicidios en lo que va del año. Y esto se debe a la gran concentración de estrés que tenemos. Claro que hay muchos problemas, la economía va en picada y pues bueno, obviamente la gente se preocupa, tenemos que mantener a nuestras familias. Pero siempre hay una forma de hacerlo. El problema es que te bloqueas tanto, dejas de tener contacto con tu familia, dejas de tener contacto con la naturaleza, te dejas abrumar tanto por los temas que están sucediendo ahorita a tu alrededor, que te encierras en un mundo en donde ya no puedes salir y ya no ves más allá y pues están sucediendo cosas muy trágicas. Porque más allá de ayudar a tu familia, pues los dejas desprotegidos, ¿no? Entonces la bici de verdad te apertura la mente de una forma increíble. Los problemas siguen siendo problemas. Y solamente tienen dos salidas, el tomar una puerta fácil o el poder despejarte, tomar un respiro y decir, todo va a pasar. O sea, siempre van a tener dos formas de resolver las cosas, pero a final de cuentas la buena o la mala, pero siempre hay dos formas, ¿no? Entonces la bici también es un medio de salud porque te incrementa el nivel de felicidad, de verdad. Encuentras a otras personas que quizá tienen el mismo problema que tú y creemos que somos los únicos. Y nos dicen, no, pues vayan a un grupo de ayuda. ¿Cómo yo voy a ir a un grupo de ayuda? No necesito. Sí, también los grupos ciclistas se convierten en un grupo de ayuda. Y de verdad que entre broma y broma te vas abriendo a nuevas ideas o a lo mejor ves otras personas que estuvieron igual o peor que tú. Y ahí es un foro abierto a diferentes formas de pensamiento que de verdad te van a ayudar a ver de una forma diferente, ¿no? El estrés, el diabetes, híjole, cuántas enfermedades no tenemos ahorita, ¿no? Hereditarias y no hereditarias. Entonces la bici es un buen método porque primero a lo mejor lo empiezas haciendo como algo de ejercicio, ¿no? Y después lo haces porque sabes que va a estar ahí mucha gente con la que convives, con la que te la pasas súper ameno. Y se convierte ya en un evento social más que en un evento de deporte. Y también es muy importante, como dicen, hacer el llamado si no van a participar en este paseo, si no van a ir caminando, si no van a ir en bici, etcétera, que los automovilistas o las personas que están muy acostumbradas al transporte motorizado se acerquen a estas pláticas y vean el punto de vista. Es un ciclista desde un peatón y como tú dices, Anwar, escuchar historias y que por un segundo te pongas en la bicicleta del otro y digas, ah, caray, yo no sabía que como automovilista estaba impactando de cierta manera. Y pues a lo mejor también puedes hacer un cambio en la cabeza de las personas que no han usado la bicicleta, ¿no? Exactamente. Exactamente este evento, así como tú lo mencionas, podría servir más allá de que tú vayas a una tienda a comprarte una muy bonita bicicleta. Acabas a ver todas las bicicletas de todos los tipos y con la experiencia de la persona que la ha utilizado, entonces tú le vas a poder preguntar directamente, oye, ¿y tu bicicleta está cómo la sientes? Y ya te va a poder decir ahora sí de viva voz, no por tratar de vendértela, te va a decir, sabes que esto sí me gustó, esto no me gustó y ahora sí que va a ser por experiencia propia. Entonces por eso queremos que vayan y nos cuenten, nos comenten todo lo que les ha sucedido para bien y para mal. Vamos a, queremos contar con personas que hasta probablemente ahí mismo les van a poder solucionar su problema o darle un seguimiento, esperemos confirmar ese tipo de personas que nos puedan en realidad solucionar nuestras dudas y problemas en el caso de cosas legales y con gobierno. De ahí en más, esto no está pintado de ningún color, es para todas las personas, en este momento lo estamos organizando nosotros como colectivo ciclista Jalisco y que somos la mayoría de los grupos ciclistas del estado de Jalisco y pues los invitamos a que participen, que lleven sus experiencias, que nos pregunten, nosotros también tenemos mucha información que a veces puede ser del interés de todas las personas, entonces pues participen, los invitamos, métanse al colectivo ciclista Jalisco y estarán informados de todo lo que suceda. Estamos subiendo constantemente información a la página, tanto de sucesos importantes en el mundo como de aquí mismo de Jalisco, recomendaciones, así como dice Anuar, ahora lo que pretendemos es informar, mandar mucha información tanto a automovilistas, a peatones, a ciclistas, a cualquier medio de movilidad. Estamos abriendo también una ventana muy importante para que gobierno, digo ahora que hemos trabajado muchísimo más conscientes de lo que queremos, pues gobierno ha estado pues de alguna manera un poco más abierto a poder tratar los temas con nosotros y se están llegando a lograr muchas de las cosas que estaban atoradas antes. Colectivo de verdad que estamos trabajando por la pasión de hacer ciclismo y de protegernos entre nosotros. Las personas que ruedan con nosotros, pues de alguna forma como líderes ciclistas, pues confían en que estamos haciendo las cosas bien, tanto al interior de los paseos como en el colectivo y aquí es todo súper transparente. Lo que queremos es que ellos sepan que aquí no tenemos como dice Anuar, ni un color, ni una religión, nuestro único color es la sangre que corre por nuestras venas, que corre por las venas de cualquier otro, que todos somos seres humanos y tenemos una sola vida, entonces tenemos que protegernos unos entre otros y concientizarnos de que cada cosa que nosotros hacemos tiene una repercusión súper importante para la sociedad. Entonces, creando pequeños cambios, haciendo este tipo de eventos, podemos llegar a muchas personas y bueno, que el gobierno nos vea como alguien ya organizado, que está solicitando un lugar, un espacio, una protección, un marco legal y que estamos trabajando en esto, pero necesitamos que se vea, que la gente está dispuesta, que se escuche, que se sumen. Exactamente. Vamos a ir a nuestro último corte, le recordamos que estamos platicando acerca del 22 de septiembre, es el Día Mundial sin Auto. Quiero agradecer al equipo de producción, a Luis Borboa, a Álvaro, quien nos hace el favor de ahí hacerle al audio y también a Alberto, quien está contestando la línea telefónica y también quiero mandar un saludo a Charlie Cruz, mi aliado, que a él no le gusta la bicicleta, pero no importa. C7 Bici, ahorita regresamos. Y estamos de regreso en su programa C7 Bici, este es el último bloque, pero todavía tiene tiempo para comunicarse con nosotros al 3030 5350 y nos platique cómo va a celebrar el Día Mundial sin Auto, así como lo hizo Norma Castillo de Guadalajara y ella dice que va a festejar andando en bicicleta, pues qué mejor manera de celebrar el Día Mundial sin Auto. Dice que participa por las cortesías, pero la pregunta que tienes que contestar para participar por estas cortesías para ir al concierto de Nubelbach es que nos digas por qué adoptan este nombre, esta agrupación y entonces estarás participando por las cortesías. Todavía tienes un bloque para comunicarte al 3030 5350. Los invito a que nos agreguen en Facebook, nos encuentran como C7 Bici, todo con letra, y en Twitter como arroba C7 guión bajo bici. Hoy nos acompañan Anuar Fernández y Claudia de la Cerda, vienen representando al colectivo ciclista de Jalisco, ya no se va a olvidar nunca, lo juro, y estamos platicando acerca del Día Mundial sin Auto que se celebra el 22 de septiembre. Va a ser una semana pues con varias actividades relacionadas a la incentivar, incentivar, bueno, desincentivación del vehículo motorizado o la incentivación de los vehículos no motorizados. En específico, el día 26 de septiembre, que es sábado, va a haber un recorrido ciclista. Ahorita nos van a platicar en qué consiste más o menos, pero hablando, los datos escabrosos normalmente son los que nos ponen, pues los que nos abren los ojos y los que nos choquean y nos dicen, híjole, voy a poner atención. Y también estamos platicando acerca de los accidentes. Podemos pensar que, híjole, es que hay muchos atropellados, es que hay muchos choques entre el transporte, pero me estaban platicando que la mayor cantidad de accidentes son por los automóviles a alta velocidad. El exceso de velocidad. Y por los motociclistas. Y los choques entre motociclistas y automovilistas. Pero bueno, el exceso de velocidad, ya sea si vas alcoholizado o no más bien divertido pisándole, o las motocicletas, si se te atravesó, si te lo llevaste o eso, bueno, así que son los dos más grandes tipos de accidentes. Sin embargo, si tú vas en bicicleta, si tenemos un panorama ideal donde no se te mete ningún carro, el peor accidente que te puede suceder es... Que te caigas. Que te caigas. Por alguna alcantarilla. Y si llevas casco, y si llevas... No pasa. No pasa mayores. Te hace andar en bicicleta, te hace estar un poquito más atento, cosa que en el carro casi todo es una distracción. Si ya no estás... Si estás volteando a ver el espejo, moviéndole el celular al estéreo, a los botoncitos del volante, volteando a ver un anuncio. Entonces, la bicicleta te hace concentrarte. Alcanzas a ver todo, anuncios, pues si volteas a ver y todo. Pero estás más atento porque sabes que un descuido mayor te cuesta a ti la vida. El automovilista, como no lo ve tanto así, pues por eso termina atropellando personas, pegándole a otro carro, y a veces no notan que sea tan grande el daño. Dicen, no me pasó, nomás arreglo mi carro y ya. Eso cuando es entre carros. Pero ya cuando te llevas a personas, yo creo que sí deberían de estar un poquito más conscientes del uso del automóvil. Incluso en el evento vamos a tener personas que caminaban y ya no caminan, para que cuenten sus experiencias de lo que les ha sucedido. Por eso les decimos que este día es muy importante, porque no nada más queremos decir que se suban a las bicicletas. No hay muchos medios de transporte que te pueden llevar de un lado a otro en la ciudad, sin utilizar tu automóvil. Ya están estos dos métodos de transporte que se están peleando en la ciudad, los amarillos contra los otros. Sí. Entonces ya hay muchos métodos. Y bueno, volviendo a los riesgos, el automóvil lo tienes que tomar con mucho respeto, porque en realidad es un arma. Es como traer una pistola. Puedes matar a una persona con un descuido. Y los invitamos a que nos compartan, como esto que te digo, de personas que sí andaban en su carro bien feliz. Y luego ya ni en carro. Ajá. Esas historias hemos tenido de deportistas, gente muy famosa, gente hasta muy responsable también, y que le ha tocado excederse en sus vehículos. Hace poquito un cantante aquí, famoso del estado de Jalisco, ha de ser mi pariente, tenemos el mismo apellido. Pero no le hicieron nada. Este le sucedió, que se le volteó la camioneta, no, pues salió, salió. ¿Ah, sí? Eso es de lo importante a veces cuando traes escoltas o cosas así. Sí, y huyes antes del problema. No, bueno, pero no le, no se exime del accidente, porque sí le pasó. Sí, claro, sí le pasó. O sea, sí tiene consecuencias, tanto que tuvo que cancelar, ¿no? Digo, eso nos pasa a todos. Y está como alarmante que no tengamos la conciencia. Digo, a mí también me gusta mucho la velocidad. Pero sí es importante que veamos que de la nada te puede salir un niño con pelota, de la nada te puede salir una persona discapacitada también y no alcanzas a frenar. El otro día iba yo circulando por Cruz del Sur y en un alto casi ya era siga para nosotros y sale un señor en silla de ruedas empujándose con un pie. Obviamente se te apachorro el corazón, pero mucha gente es así como de pitándole. O sea, párate. O sea, no importan. Dejan de tener sensibilidad a las personas. Y son cosas que sí te molestan. Digo, bueno, ¿por qué no se puede esperar? Usted va en un vehículo, puede acelerar y en tres minutos está a cinco cuadras de aquí. Hay que ver que hay distintas formas de movilidad y no elegimos el perder un sentido o una habilidad. Las personas que pasan a tener una discapacidad no lo eligieron. Entonces, creo que hay que ser conscientes de que todos cabemos y que a todos nos puede suceder voluntaria o involuntariamente. Y eso es algo que te comento. Se está perdido. Hay mucha gente que ya no tiene esa sensibilidad de poder conectarse con el otro y decir Señor, nada me cuesta esperarme un semáforo para que usted pase adelante. Digo, ahorita estaba viendo las causas de muerte en Jalisco, lo que es la diabetes, enfermedades del corazón, pulmonares, enfermedades cerebrovasculares, cirrosis, voluntaria o involuntaria, infecciones respiratorias, accidentes de tráfico, agresiones en cuanto a homicidios, enfermedades de hipertensión. Estamos como muy, híjole, invadidos de todas estas enfermedades por el sedentarismo que tenemos ahorita. Tenemos, como que tenemos muy buenos lugares en cosas muy malas. Exacto. En obesidad, hipertensión, problemas del corazón. Son muchas cosas las que, las que por no tener el conocimiento muchas veces, se nos acentúan. Sí, y es bien fácil decir, ay, es que ya no tuve tiempo. Te digo, yo dejé de pedalear un año y fueron 20 kilos. Y ahorita digo, soy representante, sí, pero de estos cachetes. Tú vas muy bien, claro, sí, tú muy bien. Pon el ejemplo. Vamos poniendo el ejemplo. Lo que queremos es eso, gorditas, chaparritas, señores con barba. No sé, todos tenemos la oportunidad de podernos subir a la bici, intentarlo, y ver qué es lo que nos gusta. A lo mejor la bici no le gusta, señor, pues a lo mejor le gusta correr y ni siquiera lo ha descubierto porque no se ha dado el tiempo, ¿no? A lo mejor de aquellos años en donde usted andaba en patines, pues a lo mejor lo puede volver a hacer. A lo mejor no en los de línea, sino en los mismos viejitos de dos y dos, dos adelante y dos atrás. Y puede volverle a encontrar el gusto y puede hacer ejercicio mediante algo que le recuerde o algo que le guste, ¿no? Eso es lo que queremos incentivar en este día sin auto. Fíjate, Juanita Esparza se comunica con nosotros y nos dice que ella está pedaleando en su mente, pues ya no puede hacerlo físicamente por problemas. Felicidades por ser tan entusiastas. Muchísimas gracias, Juanita, por tu comunicación. Te extrañamos en Vive Eco. El día de hoy no nos hablaste y es una llamada de atención para salirnos de la zona de confort, para salirnos del aire acondicionado y para salirnos de nuestro carro a gusto y para salirnos de los horarios y tratar otras cosas y ponernos más en contacto, pues con nuestro cuerpo, ¿no? Andar en bicicleta, híjole, las personas que nunca se han subido a una bicicleta no saben de lo que se pierde y las personas que andan en bicicleta, ¿qué me pueden decir? Sí, de hecho, cuando salimos de trabajar es córrele, llega a la casa, cámbiate, si te puedes ir pedaleando a donde tienes el punto de reunión, pues alcanza. Y si no alcanzas, pues trepas las bicicletas al carro y vámonos porque tienes que, te pica esa ansiedad de poder estar con tu familia rodante. Con la necesidad. Rodantes de G, saludos. Chicos. Ladies Black. Pit Black Paque, saludos. Ahorita todo es el momento de los saludos porque nos quedan dos minutos para despedir el programa, pero recuérdenos, este 26 de septiembre, ¿de dónde salen? ¿A qué hora salen? ¿Quiénes están invitados? Chicos, sí, señores automovilistas, por favor, les pedimos consideración para este sábado 26. Les vamos a dar la ruta, no para que nos agredan, por favor, porque ha sucedido mucho últimamente las agresiones. Bueno, gracias a Dios a nosotros no nos ha pasado, pero sí hemos sabido de otros grupos. Vamos a salir del Parque Rojo, vamos por Avenida Vallarta hasta la Minerva, vuelta en López Mateos hacia Lázaro Cárdenas. En Lázaro Cárdenas vamos a agarrar Guadalupe, bajamos por Niño Obrero, de Niño Obrero volvemos a tomar Lázaro Cárdenas hasta Arboledas. Vamos a hacer una pequeña nos vamos a subir al puente anticantado. Nos vamos a subir, por favor, les pedimos paciencia y que no nos agredan. No van a ser muchos minutos, se los prometemos. Quedará un carril libre. Va a quedar un carril libre, estamos socializando con ustedes, respetándolos, los respetamos, los aceptamos, aceptennos y respeto, respeto, ¿no? Vamos a bajar por Arboledas hasta Arcos, Avenida México y hasta la Plaza de la Revolución. Se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. De la República. Anuel Fernández y Claudia de la Cerda este 26 de septiembre unase a este paseo para celebrar el Día Mundial sin auto. Si va corriendo, pues que tenga buena condición en bicicleta, sillas de ruedas, patines, todo lo que sea automóvil, perdón, todo lo que sea no motorizado está invitado este 26 de septiembre. ¿A qué hora salen rápidamente? A las 5 de la tarde. La cita es a las 4 para esperar una hora que llegue todo el mundo, pero 5 en punto salimos. Cualquier información en el Facebook de Colectivo Ciclista Jalisco. Chicos, se nos terminó el programa, pero muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Nosotros nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche esto es C7 Bici y hasta la próxima semana. Adiós. Muchas gracias. Buenas noches.